Ya, es el MC en la ofre, ja ja, ya, ya, ya No me lo van a creer cuando les digo que yo la vida la vivo bien No voy a cambiar, eso conmigo no va, no, no, no Quiero ponerme bien mal, bien mal que no me canso de tomar No voy a cambiar, eso conmigo no va, no, no, no Quiero ponerme bien mal, bien mal que no me canso de tomar Mucha gente trató de que no me fuera por el camino malo Pero una vez miré al diablo me dijo No tengo miedo que soy tu hermano Me tomó de la mano y me dijo te voy a presentar a mis amigas Se llaman Chela, María y Cristina, el carro de la alegría Le voy a dar un número para que llames Y de volada llegó, un vato me entregó a Cheroso Me dijo de grito loco de mi encendedor Me puso los ojos de tecolote No podía dormir en María Noches Porque siempre quería más Es un vicio que nunca tiene final No voy a cambiar eso conmigo no va, no, no, no Quiero ponerme bien mal, bien mal que no me canso de tomar No voy a cambiar eso conmigo no va, no, no, no Quiero ponerme bien mal, bien mal que no me canso de tomar Viernes 13 pinche maldita mala suerte Porque demonios tuve que conocerte Estoy enfermo de drogadicción sin cura No puedo dormir hasta pierdo la postura Bien clavado en el cuarto fumando la dura Aparecí en un mundo viviendo la vida loca Todos con la lata, todos con la roca Muchos pinches demonios torciendo la boca Por andar con María conocí a Cristina Abrando con las dos y me dejaron en la ruina No las hubiera conocido sin la ayuda de Satanás Ahora en esto ando bien perdido y por loquera de todos soy capaz Bendita vida de loquera no te acabes jamás Bendita vida de loquera no te acabes jamás No voy a cambiar eso conmigo no va, no, no, no Quiero ponerme bien mal, bien mal que no me canso de tomar No voy a cambiar eso conmigo no va, no, no, no Quiero ponerme bien mal, bien mal que no me canso de tomar No me lo van a creer cuando les digo que yo la vida la vivo bien No voy a cambiar eso conmigo no va 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 a cambiar Justifen a Cap vinculaře la, tu no clases de dolor como la 코quis, aquí no tiene que ser pupa No vamos a cambiar eso conmigo no te acabes jamás 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 joven